Tres horas, una de la tarde con cinco minutos, gracias a la gente que nos está escribiendo. Hay muy buenas películas, está Jurassic Park, esta versión nueva, con los protagonistas de la primera versión y de la segunda. Está muy buena, vayan a verla, es en el Complejo Cinemex de Ciudad Valles, y es Jurassic Park, no Jurassic Park, para que no se equivoquen. Entonces, vayan a... ¿eh? Jurassic Park World. Entonces, está muy buena la película, muchos efectos especiales, muy padre. Y bueno, fíjense amigos del auditorio, tenemos una entrevista grabada por Cuestiones de Agenda. Mi querido amigo Jairo Calixto Albarrán, es un periodista de Grupo Milenio, lo pueden ver en Milenio Televisión y en el canal 11 del Politécnico. Pues nos regaló una entrevista con el Panorama Nacional, y los invito a escucharla, porque está muy interesante. Escúchenla. Deleitarse con Jairo Calixto Albarrán en el micrófono, es bueno. Chuy, ven para que estamos presentando la entrevista con Jairo Calixto Albarrán, no pudo estar en vivo. Se te manda saludos, pero es muy interesante platicar con Jairo Calixto Albarrán, ¿eh? Para que veas la calidad, el nivel. ¿De qué va a hablar? ¿Lo de mañana? Lo de mañana es muy interesante, ¿eh? En Tamaulipas. Lo de mañana es interesante, pero él va a hablar, él, si sabes, hace sátira periodística. Fue mi compañero en el Mundial, cuando me llevé al que se levanta tarde. Es con el contrario de Chumel, ¿no? Ah, ándale. No contrario, es este... No, no, no contrario. Algo ahí... No, no, Jairo sí es periodista. No, sí es periodista, es una trayectoria de 30 años en los medios de comunicación. Es un derecho escucharlo, ¿nunca lo he leído, nunca lo has escuchado? ¿Nunca lo has visto peleándose con Marín ahí en Milenio Televisión? Yo sigo a Chumel. Ay, ay, ay. En la mañana que la gente de XHSB, que me invitó, que les agradezco mucho la necesidad de Marcela Castro, y le mando un abrazote a Marcela Castro, a los que ganaron el premio estatal de periodismo. Sí. Muchas felicidades, tú ganaste el premio estatal. Sí, no, ellos, 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 porque ellos fueron los que me escribieron, yo ni sabía. Ellos fueron los que me escribieron y yo ni sabía. Es un reconocimiento para el equipo de trabajo, que son los que hicieron el esfuerzo y eso. Así que yo nomás formé parte de... Fui parte de una cadena, pero no todo el mérito es mío. No, bueno, pues tiene su mérito, ¿no? Pero vamos a escuchar a Jairo Calixto Albarrán, para que lo vean. Sí, de noticias de msabayes.com, radio y televisión. Y como siempre, un gusto saludar a toda la gente que nos escucha en gran parte del estado de San Luis Potosí y que nos sigue a través de las redes sociales. Bueno, hoy tenemos el gusto de saludar a un buen amigo, a un compañero de muchos kilómetros recorridos en Alemania, en el Mundial 2006, a mi querido Jairo Calixto Albarrán, la estrella de Grupo Milenio. Mi querido Jairo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ah, no, pues muy bien, ¿no? Qué alegría escucharte, querido maestro. Grandes aventuras recorriendo, este... Pues todas las Alemanias, por todos lados, seguiendo a la selección, estando ahí varados en Göttingen. Qué bonito lugar. Y ahí fue muy divertido, toda esa bonita temporada ya en las Europas. Y pues sí, es que se parece mucho a Chimalhuacán, es lo bueno. Mi querido Jairo, pues, ¿qué podremos ver de este, pues, de este país? Te leemos todos los días, te vemos en los programas que tienes en el Canal 11, pues con tu estilo de hacer periodismo para algunos irreverentes, una forma elegante de hacer sátira política, para otros poner el dedo en la llaga, pues hoy que tú crecies en una generación en donde, pues, la crítica construía conciencia social y eso es lo que hacemos en esta labor del periodismo, Miquel Jairo. ¿Cómo ves a México actualmente? Bueno, pues es que no puede ser más divertido. Creo que es un momento, de veras, para la jovialidad y el cotorreo y el sentir humor, la comedia, porque lo que vemos ahora, pues, es realmente un espectáculo que supera cualquier fantasía. En Suiza nos tienen mucha envidia por todo lo que aquí ocurre. En Suiza, en todos esos países, allá en los Cárpatos también. Sí, porque, pues, ocurren cosas muy divertidas. Por ejemplo, ahora mismo vemos cómo han resucitado momias, las han sacado de su sarcófago, pero te aparecen, dices, esos cuantos, pues, ya, no, ya, 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 ya estaban robando oxígeno y no, siguen, siguen con nosotros. Y, pues, generan ruido a su alrededor. Entonces, ¿quién iba a pensar eso? Entonces, lo que menos esperas es lo que ocurre en México, ¿no? O sea, que a mí me llama mucha atención la gente que, pues, dicen, no, hay polarización, está todo polarizado. Y, pues, como que se asustan. Yo creo que no es tan así. Bueno, evidentemente hay dos posiciones distintas, muy claras, muy claras. Pero creo que es la primera vez en que en México vivimos el debate cotidiano. Todo está debatible, todo se convierte en una... Todo es observable, todo es, este... ¿No? Entonces, eso es interesante, que antes nos peleábamos, yo digo que antes nos peleábamos por el América Chivas. Sí. Y ahora ya nos peleamos por, este... Entre chifís y pejezombis, entre chairos y derechairos. Y ahí hay constantemente un debate, ¿no? En todos lados. Tú vas a desayunar a un lugar y ahí alguien está discutiendo el tema. ¿No? Cualquiera sea que sea la posición. Y esa parte a mí me parece muy interesante porque ya no estamos discutiendo a ver quién sale del Big Brother, ¿no? Lo cual ya era muy aburrido y sin gracia. Y ahora, pues, el debate es, sobre todo, ¿no? Y parece que todo el mundo se ha enterado, ¿no? Lo mismo las vacunas, que la reforma eléctrica, que el Tren Maya, que el aeropuerto Felipe Ángeles, que Calderón, que Sillarre, que se llevan a traer a Tomás Cerón, que los cuarentena... Es decir, todos los temas están ya en la mesa. Tú desayunas, comes y cenas los mexicanos ahora mismo. Desayunamos y comemos y cenamos política de una u otra manera. Entonces ya parece que ya todos somos como los Kennedy, ¿no? A la hora de cenar. Entonces ya nos debatimos por cosas superfluas como entre el escorpión dorado y patichapó y esas cosas, sino que hablamos de lo que ocurre. Digo, por supuesto, en medio de eso hay un gran caldo de cultivo medio espeluznante de fake news, de noticias falsas, de observaciones, también resentimientos, rencores. Sí, sí los hay, evidentemente. Pero, pues sí, todos hemos perdido amistades, ¿no? Según la posición que tengas, ¿no? Tú seguramente debes tener familia a la que ya no le hablas o no te habla. O amigos queridos, ¿no? De toda la vida que ya se han ido separando por distintas posiciones políticas, ¿no? Igual yo, perdido así entre amigos entrañables que, pues, no, no compartimos la cuestión política y hay gente que se la toma muy a pecho y ya se enoja, ya se enberrincha. Entonces yo creo que por ese lado está, es interesante, es muy interesante lo que ocurre en México. Claro, en medio de este caldo de cultivo, cuando es mentira, ¿no? Nada más pensemos en las vacunas, ¿no? En el COVID, ¿no? De cuando empezaron a decir, no, no, si te pones la vacuna rusa, te vas a convertir en bolchevique. Y no lo decía la señora de la esquina, no lo decía Moni Vidente, lo decía un conocidos periodistas, intelectuales, ¿no? Dicen, no, no se pongan la vacuna rusa porque solamente es para espíritus, para espíritus del gulag. Sí, del gulag, ¿no? Como nosotros tenemos un temperamento tropical, nos va a hacer daño. Entonces, es una cosa increíble que es lo que escuchabas, ¿no? Y bueno, y también es muy interesante cómo hemos visto esto, cómo la gente que dice, ese nada más es reportero, ¿no? Y no, resulta que también es ingeniero, es ingeniero civil, ingeniero aeronáutico, también es neurólogo y virólogo, y luego se convierten en arquitectos, y luego pasan a ser lo que sea, ¿no? Y todos son expertazos en cualquier tema. Entonces, esta parte va a ser muy divertida, han surgido personajes maravillosos como Lili Tellez, ¿no? ¿Quién no la quisiera tener en su casa? ¿Quién no quisiera pasar una bonita tarde junto a ella? O Xochitl Galvez, o La Rabadán, o Marquícito Cortés, o Chiquilicuadri. Bueno, es un elenco fabuloso. Ya lo quisieran en Broadway. Entonces, eso le da al país también una posibilidad que no tienen países menos civilizados, pues como Suecia, como Dinamarca, ¿no? Que no tienen la posibilidad de vivir estas maravillas, y nosotros sí. Entonces, estamos en este debate interminable sobre, pues es que México de la 4T, y de la oposición, y de que una oposición que no es oposición, que es una cosa muy rara, y que todavía no se entiende qué diante se está proponiendo, pero mientras sí nos divestimos. Mi querido Jairo, estamos viendo en México con esa polarización, pero con aquello que decía Carlos Monsiváis, los políticos o la televisión, ¿es la esencia de nuestro pueblo? Pues yo creo que también hay que entender que los mexicanos hemos vivido cosas muy locas, muy extremas. El ser mexicano es un deporte extremo, ¿no? Entonces, imagínate, pues, 79 años de PRI, en algunos hasta 100 años. Hay estados que no conocen otro gobierno, ¿no? Bueno, tristemente, vemos ahora ya un PRI, pues, ya, ya, un strike de terminarse con este personaje, Alinidito Moreno, pero, digamos, imagínate lo que ha vivido. Esto, te lo juro, no lo aguanta un parisino. Esto no lo aguanta un neoyorquino, esto no lo aguanta un británico, ¿no? Hay que ser, hay que tener un espíritu muy particular para haber vivido todo lo que hemos vivido y sobrevivido a ello. Grandes atracos, el FOBAPROA, Carlos Salinas, el asesinato de Colosio, bueno, un sinfín de cosas que en cualquier otro país ya, ya habría desaparecido. Y no aquí seguimos adelante, o sea, como diría Echeverría, arriba y adelante. Y este, y eso creo que es la naturaleza resiliente de los mexicanos. Claro, llega un momento que ya está el gorro y por eso se ocurrió el 2018, ¿no? Y antes otras, las historias con Calderón, las historias con Fox, la gente nada más, cualquier otro país con Fox y Calderón, ya no estarían entre nosotros. Y mira, aquí los hemos, los hemos, este, los hemos sobrevivido. Entonces, creo que buena parte tiene que ver con el humor tan mexicano, con la capacidad de la agonía, y también, pues, una enorme resistencia, resistencia que yo no veo en otros pueblos. Yo creo que solo los vietnamitas aguantando los ataques de la soldadesca gringa se podría comparar. Pero de ahí en fuera, lo que vemos aquí es una enorme, una historia tremenda, ¿no? Tremenda, imagínate, el siglo XIX, imagínate, la llegada, la llegada de un emperador, imagínate, Porfirio Díaz, bueno, este, el nacimiento del PRI, ya con, ya con los alemán, ya era para jefe, de verdad, este país hubiera, hubiera, se hubiera ido al infierno y no, aquí seguimos, entonces, una historia de resiliencia y también de sentir el humor. Creo que también si no fuera por el sentir el humor, no lo habríamos logrado. En ese rubro, Jairo, es, hay que entenderlo, México está dando material para hacer un especial, un doctorado, una tesis de, en antropología social, o estamos ante la antesala de un libro de canibalismo político en donde no aprendemos y la maldición de la Malinche nos sigue alcanzando y el, el hecho de haber sido conquistados por los españoles que el presidente López Obrador luego pide que nos, que, que nos dé, se pide, pide que le exige perdona a, a, a la corona española, pues seguimos viendo ese México surrealista, ese México en donde los que menos tienen son los que más dan a los políticos y que, pues, esta, esta paciencia y esta resiliencia, pues no la tiene ni Obama, mi querido Jairo. No, no la tiene ni Obama, y creo que aquí también es una, es, creo que también tiene que ver con México, es todo lo que tú dices, es todo lo que tú dices, este, pero muchas más cosas, y creo que al final de cuentas, ahora sí que, tomando al, al maestro Milán Kundera, es como la, es la lucha contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido, y creo que es lo que estamos, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora mismo, este, la oposición está, basa sus, su, pues, sus canales de, 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 de enfrentamiento en la, en el olvido, ¿no? No, ya olvídense lo que pasó, ¿no? Lo que, no, eso ya pasó, lo de Calderón, la guerra de Calderón, eso ya pasó, ¿no? Perdón, pues si no tenemos, eso no tenemos lo que ocurre ahora, ¿no? Podríamos decir, en nuestra clase política, les podremos decir, nadie no orina agua bendita, señores, y como dice el pueblo, ahora resulta que las vendedoras de amor son monjas. Sí, exactamente, porque tú, tú, yo, y, y de repente son cosas que la gente, que, que la gente más joven, que creería, ¿no? Porque después te encuentras con ganas intelectuales que dicen, no, 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 esto es como con días sordaz, a la mayoría, perdón, pues yo no veo aquí las tanquetas de la esquina, ni a, ni a Granados persiguiendo, persiguiendo estudiantes, ni a un escuadrón Olimpia, no veo, este, el, el jueves de corpus, es decir, ya en, con tal de, de, de atacar el, al gobierno que odian, ya, el problema es que es como medio patológico, porque ya es un odio, no es que sea tu adversario, es, es que yo lo odio, y como lo odio, es que pues como, este, el, el personaje que el ratón Cristino, lo odio, los odio, los odio con odio jarocho, o sea, y, y no ven más allá de ese odio, pues por eso hacen, eh, lo que hacen, entonces, es esto, entonces, es también, es recordar, hemos vivido ahora un tiempo también de recordar cómo era antes, porque de repente aparece gente, no, este, nunca se había visto un ataque tan fuerte a los medios de comunicación, a los, perdón, pues en qué, en qué mundo vivieron, o sea, oye, sí, si yo que hago humor, me hablaba el secretario de gobernación, imagínate, la gente que hacía, pues, cosas más profundas, y más rudas, y más difíciles, lo, todo lo que les pasaba, pues ahí están las historias de Scherer, pensemos en el, en ese, en ese proceso, ¿Sí? Que decía, ¿En qué se parecen los calzones de María Félix? ¿Y en qué, en qué palillo? ¿En qué suben y bajan por mandato presidencial? Pues sí, ¿Y cómo era perseguido? Palillo fue de los grandes perseguidos, se le ha pasado más tiempo en el tambo que que la carpa México. Sí. Entonces, sí, es decir, como que quieren hacerte olvidar, no, no, es, las hacen el chiste de, ay, sí, el PRI robó más, robó más, pues sí, perdón, sí, robó más, y, 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 ya están, este, las casas de departamentos de, de mi licenciado Peña, ¿No? Subida de Pachá, y muchos ejemplos más, ¿No? Dios, es, es una cosa interminable, y que, este, pues, la única manera de, de entender México de hoy es, es, este, ver qué ocurrió antes, no, 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 no hacer una tabla raza y decir, no, ya lo pasado, pasado, pues, ni que fuera José José, entonces, hay, hay, este, hay que seguir, y creo que mucho de esto es la memoria contra el olvido, pues, este, de repente, no, las cuarentena de la delio, sin acá, las cuarenta y tres, ¿A quién le importan? No, pues, ¿Cómo no? Y ahí está el regreso, ya están buscando, y ahora sí llevan por esta edición a Tomás Herón, y acaba de aparecer, por ejemplo, en los grandes rateros de la historia, pues, ahí está César Duarte, que se va a unir al, 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 a la loca, a la loca academia de Javidús, ahí en el tambo, entonces, sí, o sea, no, la memoria es importante, y creo que es lo que hemos visto ahora, porque te digo que hay gente que, que no le puedo creer que digan, no, a mí nunca me dijeron, perdón, pues, ¿Dónde vivías? Claro, hay gente que, y lo sabemos bien, que los medios, pues, vivían muy acomodados, como, eh, intelectuales orgánicos, o como periodistas orgánicos, pero no orgásmicos, ¿No? Entonces, estaban ahí, en ese, eh, muy, muy, muy cerca del, del poder, y por eso, pues, tienen grandes, pues, pues, tienen cosas, ¿No? Entonces, dices, uno tiene un yate, otros tienen, unos, viven en palacetes, ¿No? Entonces, dices, bueno, entonces, creo que eso, este, eso ha sido también interesante en todo este periodo, ¿No? Ver cómo, eh, cambiaron las circunstancias para muchos que vivían muy cómodos en el otro, y por eso Krause dice, pues, que tiene nostalgias de la dictadura perfecta, ¿No? Pues, sí, claro, yo, si yo fuera a Krause, también también, exactamente, tendría esas, esas nostalgias, pues, que era padrísimo, entonces, lo que ocurría, ya, vemos, yo, no se diga solo con letras libres, sino con nexos, y, y demás, ¿No? Entonces, era todo un, pues, todo un urdimbre, unida al poder, y ahorita, pues, claro, pues, están respingando, aunque yo digo que es de la peor manera, porque sanditos, homerazos, ¿No? Puras mentadas, y menciones, mentiras, pues, eso, pues, este, pues, no ayuda a la causa de, de, de quienes quieren regresar al antiguo régimen, sino que al contrario, ellos mismos se torpedean. Esta parte, eh, de los periodistas, tú estás a favor, ¿Qué opinión te merece las dos expresiones? ¿No hay que matar, hay que matarlos a balazos o hay que matarlos de hambre? Ay, no, pues, miren, yo la de hecho estaba yo buscando a Lidito Moreno, porque, este, a lo mejor tiene una dieta intermedia. Sí. Es que no, ni te matan a balazos, ni de hambre debería haber un intermedio, para bajar, sobre todo estoy pensando en las lonjas que uno acumuló. Un sacagüil, ¿No? Un sacagüilito, híjole, para mí, te lo juro, y no es por quedar bien con todo tu, tu público, con toda la gente que nos está escuchando, en ese, en ese hermoso lugar donde estás, es este, es que el sacagüil es una de las grandes maravillas que ha dado, te ha dado, este, la patria de la gastronomía nacional, ¿Eh? Yo sí, soy muy fan, muy, muy fan, así que, espero que pronto mandes ya alguna, algo propio. El día que quieras, te vamos a mandar una dotación completa, uno para ti solo, y para toda la redacción de Milenio, para que ahí no hagas enojar mucho al señor Marín. No, ya, 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 este, ya es un referente, por no decir otra palabra, el señor Marín, del periodismo. Sí, hombre, pero, pero creo que ese es el tema, mi querido Samuel, ese es el tema, el tema es, como en vez de tener sentido humor, y, y tener un poquito más de gracia, pues se enojan, hacen berriches, ¿No? ¿No? Vemos a la señora Lili Tellez gritando, vemos a Marín también, así, ¿No? Este, ah, sí, que los, los padres tienen que ir a pedirle disculpas a Murillo, caram, a la madre, ¿No? Y lo reitero, ¿No? Y hacen berrinche, y vemos a todos en ese mismo tono. Sí. Sí. Si tú piensas en, cualquiera, dime el que quieras, no hay ni uno que digas, hombre, este es más o menos, eh, muy ligerado, es más o menos, está pensando, no hay ni uno, menos el que es el líder, el peor líder que haya tenido nunca jamás, este, una oposición alguna, pensé, y piensa en el que ha habido 3X González, ¿No? El que se ve que lo único que quiere es que es que no pagar impuestos, es lo que le urge. Esa es la parte interesante de este México, con todos sus mosaicos culturales, periodísticos, políticos, y que bueno, pues nuestro querido Jairo Calixto Albarrán, pues nos regala. Yo te quiero invitar, Jairo, a que al menos una vez al mes nos acompañes en este espacio, y estés, pues, dialogando, dándonos a conocer tus puntos de vista, y sobre todo, haciendo valer lo que es el periodismo, porque los periodistas generamos la noticia, y la noticia es el primer borrador de la historia, mi querido Jairo. Así es, me gustó eso. No, no, mira, es el, es el, del, del dueño, del ex dueño del Washington Post, de, de unos dueños, entonces, no, 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 hay que ser muy honesto, ¿No? También soy agricultado, diría Cantinflas, ¿No? Un poquito agricultado. Exacto, un poco de agricultura y recursos hidráulicos. Así es. Muy bien. Pues, mi querido. Sí, con mucho gusto cuando quieras aquí, aquí andamos. Pues, mi querido Jairo, pues, como siempre, un gusto, un placer saludarte. Saludarte, hay muchas anécdotas de Alemania, de Alemania dos mil seis. No manches. ¿Qué? Todos aquellos aventuras del amor penojado, ¿No? ¿Eh? No, del amor penojado, y luego el, el Brody, que se quiere hacer pasar por buena onda, en realidad, era el que, no, no digas eso, oiga, no vayas a contar esto, oiga, no vayas a contar esto, era como el de, era el de gobernación, era como el que ponía, este, ¿No? ¿Qué es lo que había que hacer y qué no hacer en, en las notas? No sé, era, era como, era como sensor, más bien, solo que se hacía pasar por buena ondita. Era, y el Chopin García, ¿Te acuerdas? El Chopin García, oiga, los, los reventores que se metían nuestros seleccionados en aquellas discotecas. No, y no digan las de los reporteros, por favor, porque yo fui a trabajar. No, bueno, pero los reporteros no, no jugaban al otro día. O, oye, dice, dice acá un viejo periodista de mi pueblo, digo, de, de acá de San Luis Potosí, cuando le preguntan, oiga, es que todos los periodistas son muy fiesteros. A ver, señor, hay dos tipos de periodistas, los borrachos y los tarugos. Yo nunca he sido de los segundos. Entonces, pues para que te des una idea, mi querido Jairo, ¿Cómo es? A veces tenemos que ver, no, los seleccionados, sí, buenas parrandas se metían. El, el, el Kais, el Kais Rafa Márquez, ¿Te acuerdas? No, pues ahí el Rafa, que luego, este, sí, este, salvaban sus reventones bravos, pero bueno, pues, pues sí, este, así, así, así se las gasta. Yo creo que también los alemanes hacen eso, ¿No? Todos. Seguramente se van de reventón. Todos. Recuerda que quien está libre de pecado, que dispara la primera chela. La primera caguama. La primera caguama. Pues mi querido Jairo, te mando un abrazo y te vamos a estar dando lata en este espacio de noticias, como siempre. No, oye, nada más, déjame darle un gran saludo a mi familia que tengo allá, tengo una familia allá en, en San Luis Potosí, un gran abrazo a toda, a toda mi parentela. ¿Por dónde, Mero? ¿Por qué barrio? Ahí, en el barrio San Miguelito, mi hermano, así como la canción. Sí. Donde el águila faró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. La acuarela potosina. La acuarela potosina, un gran abrazo a toda la, a toda. La familia Lozano Calixto de allá. Ah, no me digas que los Lozano Calixto son de acá, son tus parientes. Son mis parientes. Ah, bueno, vamos, vamos a decirles allá a la gente de San Luis Potosí, que los conoce, que, que les haga llegar este audio, mi querido Jairo. Exacto, exacto. Un buen abrazo, querido maestro. Mi querido maestro, un honor, un placer saludarte y haber charlado todo este espacio contigo, como siempre, con esa sapiencia, con esa visión periodística que tiene el gran Jairo Calixto Albarrán. Lo pueden leer en Milenio, todos los días, ¿verdad? Todos los días, algo no haga falta. O los domingos en el Canal 11, en Operación Mamut. Sí. A las 10 de la noche. Pues, mi querido Jairo, un abrazote y estamos a la orden. Un abrazote. Es Jairo Calixto Albarrán. No se lo pierdan. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Sigue con nosotros en ensavalles.com radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.